Hola, soy Sumi Vallejos, soy de San Lorenzo, Paraguay, estoy trabajando en Málaga y quiero enviar un saludo muy especial a mi madre Lala por el Día de la Madre, también a mi hermana Lili y un saludo también a mi hermano Miguel, recinto Roja y Cú, Paraguay. Hola, soy Marta Sánchez, soy de la ciudad de Itagua, estoy trabajando aquí en Málaga y quiero mandarle un saludo a mi madre Jovina de la ciudad de Itagua por el Día de la Madre y también a mis hermanos, mis hermanas, mis papás, les quiero mucho Roja y Cú, Paraguay. Hola, soy Miguel Ángel Salinas de San Lorenzo y estoy trabajando aquí en España y quiero enviar un saludo muy fuerte y un beso muy fuerte para mi hijo Ángel David de San Lorenzo y a todos mis familiares. Un beso muy grande para todos, Roja y Cú, Paraguay. Bueno, señorera, Felicia Mareco, amondó, checorazó, puteteu y epeteu, saludo especial a mis hijas, que son madres. A Miriam Liz, a Patricia, a Margarita, che hermana, che cuñada 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 entero, che aicoaba, che amistad cuñada pe, lambarepe ua. A todas esas madres les mando un gran cariño, un beso grandote. Roja y ju, Paraguay. Che aegina Beti Cáceres, che aico ape a estudiar, y a todos los países de Paraguay, todos los hijos y diarios, 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 todos los hijos, todos los hermanas, todos los amigos, todos los amigos. ¡Felicidades por el Día de la Madre! ¡Aroja y juro Paraguay! Cristina, para mí organizar y recibir la invitación. ¿ really? Más saludos en Terēobea, madre Cuérapes, hermana Cuéra y amiga, y todos los igualditos. ¡Muchos saludos! ¡Híryparaguay, iglesia! ¡¡Felicidades por elAC!! Vamos a en Tereobea. El festejo del Bicentenario de nuestro país. acá de Madre Patria. Entonces, ayuda a la gente y buena conmemoración del Bicentenario a la Mondocela por el Día de la Madre. Un fraternal abrazo a todas las mujeres paraguayas, valientes mujeres paraguayas desde la Madre Patria. Muchas gracias. ¡Viva Paraguay! Yo soy Celsa, me llamo Celsa. Estoy trabajando en Málaga, España. Quiero mandar saludos a todas las madres paraguayas y soy de Cacupé, Almada, lo hijo Paraguay.